Después de 27 años de sufrimiento, hoy se hace realidad. Yo voy a agradecer el visite de ustedes y contar la historia de mi carretera. La carretera viene ya 27 años cumplidos, para 28 años ya. Y nosotros venimos trabajando en esta carretera. Así como nos ve, todo es con mano de obra. Todo es con mano de obra. Cansados de solicitar el apoyo de la municipalidad desde hace 27 años. Siempre nosotros cuando pedíamos al Consejo Provincial de Otusco, decíamos, señor, apóyennos, ¿qué dice? rogándoles. Siempre nos daban la espalda. Soy franco en decir que siempre yo no he tenido apoyo. Nunca recibieron el apoyo de las autoridades que estaban de turno. Siempre les cerraban las puertas. Pero gracias a Dios, en primer lugar quisiera agradecerle a Dios. Él nos ha protegido vida y salud, energía, fuerza. Y nos ha dado su santa gracia de poder trabajar de esta manera. Por eso es que todos los moradores del Cacerío de San José formaron su Junta Directiva Pro Carretera. Y cada año realizan sus repúblicas. Trabajos que a base de su esfuerzo y con el ingenio de algunos expertos en pólvora, hacen sus explosivos. Y con barreta, pico y palana. Y a mano, botan las piedras y tierras. Para hacer realidad su carretera. Esta nueva gestión, enmarcada en los trabajos de mantenimiento de carreteras para nuestra provincia, al ver la realidad de esta comunidad, que sin mediar esfuerzo, trabajan en unión, de inmediato dispuso el apoyo con la maquinaria para apoyar a los comuneros, porque el desarrollo sostenible de nuestros pueblos depende del estado de nuestras vías de comunicación. El presidente del Comité de Carretera, Severiano Gómez Cruz, se asombró por la intervención y la decisión del alcalde, Luis Rodríguez, quien dispuso el apoyo, sin tener una solicitud de por medio. Primeramente, demos el saludo al señor alcalde que nos viene a visitar, el primer alcalde que ha venido acá a nuestra zona, que este proyecto ha sido fundado en el 88. Tenemos 27 años de trabajo, y así no hemos podido, tal vez, culminar, pero damos las gracias que un alcalde que no pensamos que nos iba a visitar acá en la zona, al trabajo, a ver todo esto, tenemos mucha alegría, tal vez, con toda la comunidad, y lo recibimos con un aplauso, un fuerte aplauso. ¡Viva, amigo Rodríguez! ¡Viva, amigo Rodríguez! ¡Viva, amigo Rodríguez! Mi querido alcalde, ante Dios y la divina providencia, quiero agradecer al Altísimo, porque es el Padre de todos nosotros. Porque Él ha tocado el corazón de nuestros hermanos, como don Luis Rodríguez Rodríguez, a don Oscar Fuentes, personas de que ellos, en verdad, han traído ese recuerdo, esa forma de trabajar, ese amor, ese cariño a las comunidades, principalmente, San José, hoy día brinda otro fuerte aplauso para los señores. En primer lugar, quisiera agradecer a Dios, que en la verdad, como dice, sin nuestro Dios, no se mueve ni una paja, ¿no? Él ha sido una voluntad tan grande, que ha podido mover a nuestra autoridad de la provincia de Tuzco, para que llegue con ese apoyo en la verdad, el verdadero, que ahorita lo estamos viendo toda la comunidad. Bueno, y nos sentimos contentos, felices el día de hoy. Agradecemos a Dios primeramente, porque Él es el que hace todas las cosas, verdaderamente, y yo me acuerdo en esta labor de esta cartera, cuando todavía tenía la edad de 11 años, que es cierto que trabajábamos a pulso por allá, era una trocha, donde pasaban solo burros nada más, pero poco a poco fuimos trabajando, bueno, y hoy día es algo algo grande para mí, ¿no? Este día es una fecha que tal vez nunca olvidaré, porque ver a nuestro alcalde, como dice, primer alcalde que yo estoy viendo por acá, por tu zona, pisotear estas tierras por acá, visitarnos, es primer alcalde que lo estoy viendo por acá, y solamente agradecerle, gracias por ese apoyo, señor alcalde, fuerte aplauso para nuestro alcalde. Yo quiero agradecer infinitamente a Dios por haber permitido que estemos aquí, por haber dado esa oportunidad de que yo pueda ser su alcalde. También agradezco a ustedes y a toda la población que me dio esa oportunidad para estar aquí al frente. Y creo que lo menos que puedo hacer es reivindicarme, lo menos que puedo hacer es ser grato con el pueblo trabajando. Así es, señor. Y nosotros venimos trabajando de manera decidida, incansable, por todos los lados. Yo agradezco a Dios también por haber permitido encontrar personas de muy buen corazón y trabajadoras que son parte de mi equipo técnico. Para mí es una bendición poder estar aquí y poder servirles con todo ese cariño y ese amor que Dios nos enseñó. De verdad que el día lunes cuando Oscar me enseña los los videos, las grabaciones, yo me sentí nostálgico, me sentí triste. Claro. Dije, no puede ser posible que esté pasando esto. Gracias. Y lo más importante es que Dios ha permitido que tengamos esta oportunidad y estemos aquí para decirles no están solos. ¿Quién es, alcalde? Así es, alcalde. Y aquí estamos con la máquina porque vamos a hacer la perforación y a venir el tractor Yeruga para mejorar y también vamos a ampliar más la carretera. Gracias, alcalde. Porque para nosotros y nuestro gobierno los últimos serán los primeros porque han sido los más postergados por años. Sí, así es. Y los que ya tienen pueden esperar un poquito. Pero los que menos tienen por ello vamos a trabajar. Y seguiremos trabajando. ¡Que viva Rodríguez Rodríguez! ¡Que viva Rodríguez Rodríguez! ¡Fuerte, pago! ¡Este es el cariño! de San José ¡El raya de San José! ¡La aplaude, la clama a Luis Rodríguez Rodríguez! ¡Muchísimas gracias! Continuaremos trabajando por el bien de toda nuestra provincia. Porque lo que es el pueblo es para el pueblo. El trabajo en equipo siempre será nuestra filosofía. La unión hace la fuerza. Municipalidad Provincial de Otusco. ¡Una nueva historia!